Hey ya mis amores, como están al día de hoy, soy el super super bien yo soy Isabel Oficial Bienvenidos a un nuevo video Esto ya pues Antes de lo que me haces a este video de Youtube, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estamos buscando plata y luego nos vamos a ir a arreglar Y tenemos que esperar a mi hermano para irnos Y como está aquí cerca, o sea, tampoco está cerquita aquí en la esquina O sea, no, estamos... ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir a comprar, vamos a ir a comprar con un dólar al Santa María ¿Quién es quien es Santa María? A ver, ¿qué nos dice? ¡Video random! Ay no ¡Ay no! Esa es la loca de las ideas, la loca Yo creo que si ya... Uy no, fuera youtuber, madre, fuera la youtuber loca Verán, y ya sé que no nos vamos a shopping porque el Santa María te vas un poquito a largo y ya está shopping Pero tocaría llevar carnet y mi mamá no me manda los carnet, ni loca Así que no nos podemos ir al shopping Así que íbamos a ir al... ¿dónde? Santa María Al Santa María ¿Qué está aquí? Sí, está Pero en el Santa María no piden, solo por la parte de atrás piden carnet En la de alta no piden O sea, los pequeños no le piden Así que estén pendientes porque nos vamos en unas... en una hora Por ahí, ¿dígame? Déjame ver, ¿qué era eso? No sé, a ver Son las... 10 y 45 en una hora Mientras nos arreglamos, buscamos y todo porque mi hermano... Ya, en la hora y media por ahí Ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos Ok, chicos Ya nos... ay, espérame que nos están viendo Ya estamos listos para irnos al Santa María Más bien, ya estamos aquí en la calle caminando, yendo por allá a nuestro destino Y ya estamos, o sea, ya estamos aquí a unos 5 minutos de aquí Menos, 3 minutos Unos 3 minutos de aquí Ya estamos... ya estamos cerca Bueno, chicos, andamos aquí, esperamos a que esos señores vaginan Chicos, chicos Para poder hablar un poco más alto Es que sí, wey Nos estamos caminando ropa porque miren, ya se está haciendo tarde No, no tanto por eso O sea, porque recién somos la una Ajá, y va a llevar Y va a llevar, gracias por eso Entonces, por eso estamos a todos ¿Sabes que ahí también lo tienen carnet? ¿Qué es eso en la calle? Ojalá que no Ay, huracos, yo no tengo carnet No creo Ojalá no pida carnet Bueno, la cosa aquí No, destino No sé, ya no sé Para que... Ven Bueno, como la practicamos No sabemos qué comer porque íbamos a comer hamburguesas Pero ahorita que vamos a comprar las hamburguesas Sí, es que compramos a ver qué tal está Si va de caro o no Vamos a ver Y si no, nos vamos a meter en este Y vamos a ver qué compramos Sí, nos vamos a hacer mucho comida O algo así Es que dicen ustedes Ahora sí crucemos Yo no sé de dónde quieras Yo nomás estoy acompañando la locura de la Yuráquia Hoy día tenemos que hacer muchas cosas Ok, nos vamos a ir a comer Ahora tenemos que ir a hacer... No sé, creo que vamos a comer No lo sabemos Eh... Tenemos que llegar Eh... Creo que no sé si vamos a ir a comida No sé Eh... Tenemos que ir a la casa Uy, tenemos... Tenemos que grabar Tik Toks Grabar Tik Toks Tenemos que editar Uy, un montón Montón Un montón Así que montón Toda la semana literal Ya va a ser una semana Ya Para cumplir la semana a ella le faltan dos días Sí, así que pues... No Ahorita nos vemos Ok, aquí nos tiramos a la nave Ok Ahí estamos Me parece que se pueden ver los precios, ¿verdad? Sí Y nada Y aquí me dieron nada Ay, no Ahí vean la loca ¿Cuál es una hamburguesa? ¿Una hamburguesa? Y el otro cuatro dólares ¿Seis dólares una hamburguesa? No, no, esta es... No, esta es... No, güey Están muy caros Mira ahí están los combos No Podría... No, no, no Están muy caros Mira Ahí viene como que... Vamos a ver Vamos a ver Mira, si eso está en cuatro Lo hicieron a que lo que estáis Estamos viendo los combos Podría ir a ese combo de allá El combo de ahí Queda cuatro y cinco Ahora se moza, ¿no? No, no, porque está muy claro Yo creo que está solo a tres dólares No, pero es que en el de abajo viene más Es que en el de abajo viene presas Es que viene una cola Es que viene una cola Es que viene una cola ¿De qué pasa? Yo creo que ya compré más Más que Ay, no Es que el de abajo compró tres No, mamita El teatro curioso La mamá de Yurásica la llamó Ay No, te ha hecho Verán que vinimos escondidas de Yurásica Porque mi mamá no sabe todo Ya, ya venimos ¿Qué sabemos que hacer? ¿Qué? Sí, no sabemos si irnos a comprar otras cosas O comprar hamburguesa Que es un combo O sea, no viene hamburguesa Solo viene el combo Solo viene el combo Entramos Entramos Venga, compramos ¿Qué hacemos de comida? No sé ¿Veamos acá? Hábamos como unas hamburguesas Ay Ay, pues ya en la casa A la ching No sé Qué vergüenza Ya voy De dos dólares Ya Espera Vamos a comprar cosas con dos dólares Y lo demás Ya veremos Que vamos a ir Acá Pero inventemos algo para comer, ¿no? Algo para comer Algo de dos dólares 4 dólares Ay, lo sabemos Vamos a ir Vamos a ir A ver tus costos Vamos a comprar pollo Y vamos a hacer pollo apanado Y vamos a comprar las gallitas ricas, ¿verdad? Esas Ajá, para apanado Y para apanado Entonces Eso no es Vamos a comer también, creo Eso no es No sé Algo Algo de dulce Acéntala Y ahora no sabemos Qué comprar Pero estamos aquí En la área de dulce Compremos Ya, vamos a ver Estamos viendo Que les alcance el dinero Ay Estaba haciendo muy difícil Lo que pensé Oh, estoy haciendo muy fácil ¿Qué? Estoy haciendo fácil ¿Puedo ir por acá? ¿Pero que se necesitan billetes? De manera ¿Cómo mi novio no se me da cuenta De que estábamos aquí? ¿Por qué se escucha mucho? Compramos pizza Y esto tiene pato Esto es para el taxi Unos 50 Esto es para pagar Y nos sobra Unos Las galletas no vamos a dejar Esto es de mí Sí Sí Aquí es mío, ¿verdad? Ay, me olvido que le dio un dólar ahorita Yo me dio un dólar ¿Qué me doles? Aquí está Yo estoy teniendo un dólar grande Como solo nos alcanzó la pizza Sí Solo nos alcanzó la pizza Oye Ah, no, sí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 5, 5, 5, 5 Y hay que pagar Igualmente los billetes Me acabo de dar un dólar Yo solo nos sobraría 25 centavos Y que vamos 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 ¿Qué? ¿Estamos llegando? Ya creo que vamos a andar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estamos alejitos? Sí, estoy alejitos Caminamos todo eso A mí se me hizo acercar Me había acabado de caminar Señor, sé que se puede parar En esa tienda de ahí Solo voy a comprar la cola ya No, 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 no Yo Yo soy muy nerviosa Ahora les cuento por qué Está por allá Comprar Ay, se puede Está comprando la cola Y que ¿Por qué estás grabando? Ella está grabando Porque estás aquí O sea Ella vas a comprar Pero no Pero vamos a comer pizza Sí Ella está grabando Aquellas dulces Vamos a apurar Vamos a apurar Vamos a apurar Nos va a recogar Además de otra vez Nos apurar Yo me vas a apurar Vaya, ven 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 Ahora sí ya De aquí a la derecha Derecha No es de lado No es de lado, ¿verdad? No, no es de lado No, no es de lado Ya ¿Dónde está esa cosita? Esa cosa ahí Ya 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 llegamos Gracias Gracias Ya le paga Sí Ya le paga Tengo un ratito Tengo un ratito Me subo, me subo Por el techo No, yo tengo la guay Ahí está A mí El video está muy largo Hemos grabado como tres días La mañana es No, 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 no Entra Porque hay caras Nos vemos en Santa María Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Mira, se están calentadas Las de que están No se ve Y no se ve Yo sí veo Pero Agarra Ah, no, no se ve Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico